Dios mío. Y además de todo esto, ¿cómo se llama nuestro estudio, Teresa? Se llama Teresa Sapey en Partners. ¿Y a qué se dedica el estudio? A pensar, a hacer proyecto creativo, a inventar, a diseñar, a hacer espacio, casas, hoteles, vivienda, tiendas, mobiliario, clínica, bienestar, experiencia, luces, de todo. Hacemos de todo un poco, creamos. Aparcamientos. Aparcamientos también. Nos conocen mucho por los aparcamientos. Y por los colores. Nos conocen muchísimo por el uso del color. Porque somos un poco atrevidas, como podéis ver. A mí me llama Teresa Sapey en Madame Limonchailo. ¿Ah, sí? Y Madame Parquet. Y Madame Parquet y por Miss Limon. ¿Te gustó mi colloquio? Sí, lo llevas siempre. Me encanta. Y ¿qué más? Por el cuidado hacia el detalle. El cuidado hacia el detalle. Somos muy profesionales. Trabajamos en todo el mundo. Son un equipo fantástico. Colaborativo. Por ahora. Y tenemos un muy buen equipo. Jovo. Jovo. Dinámico. Y bueno, vamos a enseñaros el resto del estudio. Venga, pasa Teresa. Vamos a enseñaros. Esta es una de nuestras zonas de reuniones. Con unas mesas que diseñó Teresa. Nos hemos dicho que nuestro color es en naranja. Como podéis ver, tenemos bola para sentarse y hacer como es. Y sentarnos de formas diferentes. Más ergonómicas dicen por ahí. Yo no estoy muy segura de esto. Yo no estoy muy segura de esto. Tú estás siempre en todo. Más o menos. Está en todo en todo. Y bueno, este es nuestro despacho en el que desarrollamos todos nuestros proyectos. El estudio lo fundó Teresa hace 30 años. Cuadernos naranjas. Tiene una obsesión por el naranja. Y tenemos un equipo pluridisciplinar. Desde urbanista, arquitecto, arquitecto de interiores, a diseñadores de muebles. Por eso podemos hacer un proyecto de la A a la Z. Transversal. Dando un servicio. También nos dedicamos a la investigación. Todos los proyectos tienen una componente de investigación detrás. de por qué ese color, por qué esa textura, por qué ese material. Y cómo mejora la calidad de vida lo que hacemos. Y a las charlas y a las enseñanzas. También. Sí, también. Bueno, os esperamos. Tienes que venir a vernos. ¡Chao! ¡Chao!